Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y en este video no les voy a enseñar cómo hice este maquillaje, ni qué productos uso para cuidar mi piel, ni productos terminados, ni nada de esas cosas, no. Les soy súper sincera y yo tenía una idea inicial para hacer este video, que era maquillarme por un lado de mi rostro con productos originales y el otro lado con productos réplicas, pero antes de hacer eso me puse a buscar como que un poquito más de información sobre estos productos piratas, bambas, dupes, clones o ahora tan famosamente llamados réplicas a uno, para ir como que dándoles algunos datitos mientras me maquillaba, pero realmente la información que encontré fue tan... fue tan increíble y asquerosa que no hay forma de que yo me ponga esta paleta bamba en mi cara, no hay forma. Tengo las dos paletas acá, esta es la original y esta es la réplica porque como les digo pensaba ser un lado original y el otro réplica, pero no, eso yo no pienso ponérmelo en mi cara luego de que les cuente todo lo que encontré. Últimamente he visto de que me han aparecido muchas tiendas o páginas por Facebook e Instagram en las cuales venden y ofrecen productos de alta gama o de marcas muy conocidas a precios súper económicos súper accesibles con las famosas frasecitas de réplicas a uno y pues nosotras que siempre queremos estar arregladitas, maquilladitas y todo los compramos obviamente tentados por el precio tan bajo y bueno, sabiendo de que nadie se va a dar cuenta que es un producto clon o un producto réplica o como lo quieran llamar. ¿Pero alguna vez se han puesto a pensar el gran daño al que sometemos nuestra piel y a nuestra salud en general por utilizar estos productos que son adulterados? Bueno, les cuento que obviamente estos productos son fabricados, son manufacturados de manera clandestina los insumos que utilizan para fabricar estos productos no son regulados no están certificados ni mucho menos aprobados por ninguna entidad sanitaria para poder ponerlos encima de nuestra piel además que las condiciones en las cuales lo fabrican son de verdad deplorables hasta veces ni hay geme, fatal Ahora, yo sé que muchos de ustedes me van a decir yo he utilizado antes maquillaje réplica y nunca me ha pasado nada claro, menos mal que hasta ahora no te ha pasado nada pero ¿qué pasaría si sigues utilizando esos productos constantemente y por un tiempo prolongado? Algunas de las sustancias que utilizan para fabricar estos maquillajes adulterados pueden ser más agresivas que otras sustancias y ya prácticamente queda al azar, a la suerte qué maquillaje compras, qué tanto daño te puede hacer si es a mediano, a corto o a largo plazo por ejemplo, si tienes la piel sensible o tienes la piel delicada puedes toparte con algún producto réplica o bamba o como lo quieran llamar que tenga algún componente muy agresivo para tu piel tanto así que te puede llegar a quemar y no estoy exagerando hay algunos casos en los que las pieles de las personas han sido quemadas en otros casos le salen manchas a otras personas le sale acné a otras personas le produce una dermatitis o alguna reacción alérgica en esta pequeña investigación que hice en mi afán de conseguir algunos daditos curiosos sobre este maquillaje réplica 1 me topé con un artículo en el cual habían llevado cierta cantidad de productos adulterados a un laboratorio para poder analizar los productos los productos no, las sustancias que contenían estos productos adulterados y la verdad que fue preocupante y fue súper asqueroso ahora les digo por qué muy aparte de las sustancias tóxicas que encontraron en estos productos encontraron bacterias y en algunos productos encontraron orina de animales pueden creer eso, orina de animales echándonos en nuestra piel y otras de las sustancias que encontraron en estos productos adulterados fueron formol, plomo, mercurio y hasta arsénico que el uso prolongado de productos que contienen estas sustancias tóxicas les lleva a una muerte lenta pero segura no estoy exagerando, les lleva a una muerte lenta y ¿quieren saber por qué? ahorita les explico la piel es el órgano más grande que tenemos todos los productos que nosotros nos aplicamos en la piel son absorbidos por ella entonces si nosotros usamos productos que tienen estas sustancias tóxicas nuestra piel va a empezar a absorber cada una de ellas y estas sustancias tóxicas se van a ir alejando de nuestros tejidos o en algún órgano en específico y si lo usamos de manera prolongada van a comenzar a dañarlo o sea nos estamos envenenando lentamente nosotras mismas también he visto a muchas personas que compran sus productos cosméticos en estas tiendas tan populares como Aliexpress o Wish pero finalmente están comprando productos adulterados pero de procedencia china y yo sé que muchos de ustedes me van a decir muchas marcas manufacturan sus productos en China y sí, es cierto muchas marcas producen o fabrican muchos de sus productos en China ¿pero por qué? porque en China la mano de obra es súper barata y lo que estas empresas o estas compañías buscan son aminorar sus gastos para así tener mayores ganancias pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que las sustancias que utilizan para fabricar estos productos para estas marcas son de calidad o son aptos para poder aplicarnos sobre nuestra piel ¿por qué? porque una vez terminado estos productos cosméticos antes de ser comercializados en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Perú o en cualquier lugar que tenga su control de sanidad o que te pida ciertos estándares de salubridad pasan por un control de calidad y de salubridad para recibir recién una autorización para que estos puedan ser comercializados y finalmente usados por nosotros lo cual no pasa con los productos adulterados en China no sabemos igual en qué condiciones higiénicas ni con qué componentes los han hecho ahora, aquí en Perú tenemos un pequeño no, no es un pequeño, es un gran problema muchos de los productos que utilizan nuestras beauty bloggers o nuestros youtubers favoritos que son como por ejemplo Jeffree Star Cosmetics Huda Beauty Anastasia Beverly Hills Kylie Cosmetics Morphe bueno, entre otros no tienen un distribuidor autorizado acá en Perú para su comercialización y muchas veces nos vemos obligadas a comprárselos a personas que viajan a Estados Unidos y traen los productos para venderlos o hay algunas tiendas por intama que sí venden productos originales pero muchas veces he visto que lo ponen a un precio pero realmente es súper abusivo porque llegan a colocarle un precio hasta casi el triple de lo que realmente cuesta o sea, me parece fatal está bien que no quiera ganar pero tampoco debe abusar pues, ¿no? y estas cosas hace que a nosotras nos obliguen a comprar productos réplicas a uno porque obviamente que tenemos esas ganas de tener la paleta de Anastasia o el iluminador de Jeffree Star o cosas así porque, pues, no sé está de moda simplemente lo queremos tener ¿no es cierto? pero bueno para este gran problema yo tengo dos soluciones la primera solución es mencionarles algunas tiendas en las que yo he comprado aquí en Perú en Lima y sé que venden productos originales ya a un precio muy razonable nada abusivo nada desalentador o sea, si es que tienen la posibilidad de repente de adquirir un producto de alta gama o sea, al precio real o un poquitito más de lo que realmente cuesta les recomiendo por ejemplo las tiendas de Mila Makeup Lima Sophie Glam Perú Alégrame Store que es una de mis favoritas y la tan conocida Dolce Mania Store ahora, les voy a dejar en la cajita de descripción ahí abajito los Instagram de estas tiendas para que puedan ir a ver qué productos tienen tienen productos de alta gama gama media gama baja pero básicamente son productos que digamos no los venden acá en Perú o no hay un distribuidor autorizado y la segunda solución que les traigo es algo muy fácil y sencillo hay muchas marcas aquí en Perú súper económicas y que tienen autorización para ser comercializadas son las tan famosas marcas de catálogo hay muchas marcas de catálogo y entre ellas la que más destaca por sus precios bajos es Saison ¿quién no ha tenido alguna vez algún producto de Saison? creo que todos alguna vez en nuestras vidas aunque sea uno hemos tenido y lo hemos probado y no me van a dejar mentir que son productos muy económicos y muchos de ellos son productos buenos ahora si a ustedes ah por cierto antes que me olvide un tip o una recomendación para comprar estos productos de catálogo es que le compren a una vendedora asesora o consultora no sé cómo las llaman realmente pero que esté inscrita en la empresa que sea una vendedora autorizada para vender productos originales ¿por qué? porque he visto muchas personas que a veces se ponen en los mercaditos o en las calles y tienen una gran cantidad de productos que los venden a precios bajos que son productos de catálogo y mucha gente lo compra obviamente porque está súper económico súper barato pero no se dan cuenta que son que pueden ser productos adulterados o pueden ser productos que ya están vencidos o que ya han sido usados no sé en fin para que ustedes tengan la garantía de que están comprando un producto original cómprenle a una asesora que esté inscrita y que esté autorizada para la venta o lo pueden pedir directamente desde la página web de estas marcas porque ahora sé que hacen envíos directos a tu casa en menos de tres días yo he pedido ya antes y de verdad te llega súper bien hasta te mandan regalitos o muestritas súper buen dato ahora si no te gusta utilizar productos de catálogo porque sí hay personas que no les gusta utilizar productos de catálogo porque no saben qué tan real o qué tan cierto puede ser lo que te muestra el catálogo y ellas prefieren como que ver o probar testar el producto antes de comprarlo y para eso hay dos marcas de procedencia alemana que son súper económicas y son súper buenas son Essence y Catrice estas marcas las venden en los centros comerciales las venden también en tiendas Paris en tiendas Aruma en tiendas Mush y lo he visto en Ivela que es una tienda por internet y que también les voy a dejar el link acá bajito para que vayan a ver los productos que tienen estas dos marcas tienen de verdad una gran variedad de productos tienen esmaltes tienen bases tienen rubores contornos correctores sombras rímeles tienen de todo y de verdad encuentran variedad por ejemplo hay rímeles que son para alargar pestañas o si quieres tener volumen o si quieres un rímel que se apruebe de agua o uno que no se aprueba de agua tienen de todo y los precios son súper accesibles van creo que desde los 12 soles hasta los 20 soles aproximadamente sí aunque no lo crean ese es el precio que tienen los productos son súper buenos yo he probado muchos de ellos incluso tengo un rímel que es mi favorito de favoritos que nadie lo ha podido superar y es de ese me costó 13 soles y bueno finalmente decirles que con este video no las obligo digamos a comprar productos de las marcas que he mencionado antes ni las obligo a comprar en las tiendas que he mencionado antes simplemente son como consejitos o tips en los cuales yo encontré de repente algunos lugares en los cuales pueden comprar ustedes maquillaje económico si es que no está más alcanza de comprar un maquillaje de alta gama original al precio real a lo que cuesta porque a veces tienen precios muy muy altos pero si conocen a alguien que de repente está utilizando este tipo de maquillaje pásenle esta información para que pueda enterarse del daño que le está haciendo a su piel a su salud en general porque como les digo todas estas sustancias tóxicas se van acumulando dentro de nuestro cuerpo y llega un momento que ya causa un daño irreversible y si ustedes tienen algún dato adicional alguna información adicional que nos pueda servir para informarnos mejor déjenlo abajito en los comentarios y bueno chicos espero que de verdad les haya servido mucho este video y si es así no olviden de darme un like suscribirse a mi canal y pueden seguirme en Instagram en Facebook que casi siempre estoy posteando fotitos y bueno nada los veo en un siguiente video les mando un besito ¡Gracias!